Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Un mundo enano, yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor, no hay fronteras. Seguindo, enano,isation. No, solo. Seguindo, que nada. ¿Eso es lo que está pasando? ¡Eso es lo que está pasando! ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se van a descargar. ¡Para, descargar! 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quiero que el mundo se une a mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol